Seaside, nuestra naturaleza es cero. ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Otra vez, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Muy bien, pues bueno, pasársela bien. Aquí va a ser la pista de baile. A ver, ¿quién va a abrir la pista? Pásenle, porque Sergio aquí está listo. Un aplauso para Sergio para ponernos las mejores canciones. Muy bien, vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, a Anita también, a nuestra Diamante Corona, por todo su trabajo. Yo sé que pocas veces tenemos la oportunidad de agradecerle. Hay miles de cosas que ustedes no saben que ella hace y la verdad es que lo agradecemos. ¡Buenas noches! 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 Y ya estáis en paraise. ¡HHHH! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas en los voces! ¡Gracias! 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 Y yo estoy muy bien, y yo estoy muy bien. Y yo estoy muy bien, y yo estoy muy bien. Empieza. Y empiece. Y aventar. A aventar cuero, ¿no? Sí, a aventar cuero. Y yo estoy muy bien. Y yo con doble Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido un pueblo de amor Si tú superas lo que yo supí por ti Te llevo a otra libertad sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado, que estás en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alepa, te lo sigo en mí Con tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla, el aire se me va En su calzamiento no amabas de mí La corralaba, te olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga y ya la visó Fui a buscar la palabra de mi amor De eso se celiza Alma que la avisa Corro es inocente Corazón creyente Porque esta también es tu empresa Y juntos podemos lograr grandes cosas ¿Y cuál es tu sueño? En Cisai Todos podremos alcanzar No te importó No te importó No te importó No te importó